No se ha oído hablar mucho de Inés Gómez como antes, pero salió una nueva información y lo que se dice es que encontraron una nueva propiedad de Inés que está valorada en una gran suma de dinero y sobre esto te estaré platicando el día de hoy, así que acompáñame hasta el final del video, bienvenidos a Famous Close Up. Esta casa Inés la habría comprado en agosto del año pasado y pagó por esta residencia una cantidad de 126 millones de pesos que equivale más o menos a 6 millones 300 mil dólares. Esta propiedad fue construida en el año 2008, posee 7 recámaras, garaje, alberca, un gimnasio, jardines y hasta un teatro. Lo que comentan es que Inés habría comenzado a negociar esta propiedad para poder adquirirla en abril del pasado año, pero sería en el mes de agosto donde ella pudo cerrar el trato bajo el nombre de Casa Mía. Recordemos que en un momento se dijo que este nombre de Casa Mía era una empresa que ella misma creó, pero descubrieron que esta propiedad era de Inés porque a la hora de firmar lo hizo con su nombre y no con el de la empresa. Al parecer esta casa que ahora dicen pertenece a Inés Gómez Montt la compró con el fin de que fuera una casa de descanso para ir a pasar vacaciones en compañía de su familia o de amigos. Y aunque creen que esta mansión tiene un parecido con la casa que en un momento dijeron que era de Inés, la información que compartirían los medios sobre esa casa sería en el mes de octubre del año pasado y de ser la misma mansión. Lo único que cambia es la ubicación. Y bueno, por haber encontrado esta casa la están investigando porque ella la adquirió antes de irse del país y puede ser que la haya comprado con dinero indebido. Además esta información la confirmaría una amiga allegada a Inés que aseguró que la presentadora no se encuentra nada bien en estos momentos, ya que su situación no tiende a mejorar y que tanto Inés como Víctor han afirmado que lo que dicen las autoridades no es cierto, pero la amiga de Inés expresa que las autoridades tienen pruebas que demuestran todo lo contrario. Y una de esas pruebas son las propiedades que están consiguiendo las autoridades, propiedades que ellos comprarían en los últimos meses antes de que saliera la orden donde ellos iban a ser privados de libertad y que pudieron comprarlas con dinero indebido. Al parecer Inés tiene propiedades en la ciudad de México, en Acapulco, en San Miguel y otras más en Estados Unidos. Las que se encuentran en Estados Unidos son un departamento en Nueva York, en Miami y ahora esta mansión en Florida. Esto lo comentaría la amiga en una entrevista que le realizaron, donde le preguntarían que si esta propiedad la puede quitar la autoridad, ya que está a nombre de la empresa Casa Mía. Y la amiga dice que sí, se la pueden quitar. Aunque no han dado con el paradero de Inés y de su esposo, siguen saliendo más y más información sobre ellos, pues las autoridades quieren llegar al fondo con todo esto. Si te ha gustado el video de hoy, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Femmas Class Up. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.